Soy Rita Castro, bienvenidos a Morinos de Letras Del libro del que os voy a hablar, o la novedad, es No llores Es una historia que se está contando a dos voces y en lo que parecen dos historias paralelas Por un lado está Kim, que comparte piso con Esther Una chica que de la noche a la mañana desaparece E intentando descubrir dónde se ha metido, Kim encuentra una carta dirigida a un tal cariño Todo firmado por EV, que son las iniciales de Esther Esto pasa en Chicago, mientras en un pequeño pueblo de Michigan Un joven llamado Alex, que tiene 18 años Encuentra en el local en el que trabaja una chica que para él es muy atractiva Resulta muy llamativa y de la que no sabe absolutamente nada ni ha visto jamás Estas dos historias se entremezclan, hay secretos, hay misterio y sobre todo engancha ¿Qué pasa? A mí personalmente me ha gustado menos que Una chica desconocida Que el anterior libro que leí de esta autora Aún así, yo lo recomiendo, está editado como ya he dicho por HarperCollins Que es la editorial que está respaldando en España a esta autora También con el primer libro Y yo me despido recordándoos, como siempre, que tenéis las redes sociales Disponibles en el canal de Facebook de Molinos de Letras Tanto en Twitter como en Facebook Podéis encontrar a lasemana.es y onceulab Nos vemos aquí la próxima semana, adiós